Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. ¿Qué le sucede a tu cuerpo al beber agua con vinagre de manzana y bicarbonato de sodio? Si hablamos de remedios naturales o trucos de la botica de la abuela, hay uno bastante desconocido pero con un potencial buenísimo, el agua con vinagre y bicarbonato, una mezcla con un gran poder y unas posibilidades impresionantes. Hoy vamos a hablar de ella para contarte sus beneficios y sus propiedades, así como la mejor forma de prepararlo y tomarlo. Tomen asiento, os va a gustar. Agua con vinagre y bicarbonato, la pareja perfecta. El agua con vinagre y bicarbonato es un remedio natural que se lleva utilizando durante muchísimos años tanto en el campo de la salud como en la belleza. No solo porque son baratos y los solemos tener en casa, sino por su alta eficacia comprobada por generaciones y generaciones. Si tú aún no lo has probado, únete a la lista de fans. El truco se encuentra en que al combinar el vinagre con el bicarbonato de sodio, dos ingredientes con pH opuestos, ácido y alcalino, se combinan para que tomar la mezcla sea totalmente inofensivo. Propiedades y beneficios de este remedio. Vamos a repasar de forma esquematizada. Las propiedades más importantes de beber vinagre con agua y bicarbonato de sodio. Eliminamos toxinas. Metabolizamos las grasas. Eliminamos el exceso de las mismas. Prevenimos infecciones urinarias. Cuidamos los riñones. Limpiamos las vías urinarias. Prevenimos la sequedad ocular. Eliminamos el exceso de líquidos. Mejoramos los procesos digestivos. Eliminamos la mucosidad excesiva. Combatimos el estreñimiento. Calmamos las encías. Mejoramos la salud bucal. Aliviamos la tos. Mejoramos el dolor de garganta. Reducimos el colesterol y los triglicéridos. Reducimos el ácido úrico. Prevenimos calambres. Combatimos la acidez gástrica. Mejoramos la piel. Mejoramos el cabello. Mermamos la posibilidad de sufrir cálculos hepáticos, renales y biliares. Prevenimos las úlceras gástricas. Prevenimos el sarro. Eliminamos la gingivitis. Como ves, hay 25 motivos y muchos más para aprovechar el poder del agua con vinagre y bicarbonato de sodio. Preparación y toma del agua con vinagre y bicarbonato. Ahora que ya conoces sus beneficios y propiedades, seguro que quieres saber cómo prepararlo y tomarlo. Toma nota. Ingredientes. Un vaso de agua templada, nunca fría. Una cucharada de vinagre de manzana crudo no pasteurizado. Una pizca de bicarbonato sódico, 5 a 10 gramos. Preparación y toma. Prepararlo no puede ser más sencillo. Echa el vinagre de manzana y el bicarbonato. Bastará una pizquita cogida con los dedos a modo de pellizco, en un vaso de agua y remueve bien. Podemos tomar entre 1 y 3 vasos por día, pero debemos atender a la necesidad de hacerlo con el estómago vacío para que la limpieza del organismo funcione mejor. Para ello, respetaremos el margen razonable de tiempo entre que nos lo tomamos y la siguiente comida. Si lo que queremos es una acción de mantenimiento, bastará con tomar un solo vaso al día en ayunas, una hora antes del desayuno. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias, amigos.